Más información www.microsoft.com Es un 6-1. Sí, con su mega de memoria, ¿eh? Sí. Joder. Pero ahora se mueve más rápido que cuando hace Lisa, ¿eh? No lo mueve mal, ¿eh? Lo mueve más rápido que con Lisa. Te voy a acelerar el ratón un poco. Lo mueve más rápido que con Lisa, sí. Y suena desde la parte de Mac. Y te voy a abrir un archivo de Pacemaker. A ver. A torturar un Lisa, ¿eh? Un archivo complejo de Pacemaker. Bueno, Pacemaker 2, ¿eh? No, güey. Que no es un programa cualquiera, ¿no? Aquí tienes dos floppy's de dragón ya formateados y con cositas. Gracias. Te lo he hecho en el CES. Te meto juegos o games. El CES es el INX, ¿eh? Ahora, ahora, ahora. ¿Todo los has tocado? ¿Tienes presa? No, yo tampoco. No sé cuál me quieres. No, no lo has tocado. No, no lo has tocado. Oye, tú estás solo mía. Siempre en la tuya. Si tú no me trabajas. En la mía no hay problema. ¿Qué te falta, no? Muchas cosas, demasiadas. Oye, todo lo que tengo yo que le quieres hincar el diente, como tienes en los cuáles. No sé qué tienes. Sí, tú dices, ¿te tienes algo que le quiero hincar yo el diente? ¿De qué? El Mega-STD, ¿cuál? No sé. Tengo uno de cuatro, me va a decir. Bueno, pero tú tengo un gatón. Mira, 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 mira. Lo ha abierto, ¿eh? Sí, 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 sí. De pacemaker, cura y dura, ¿eh? ¿Habré probado una cosa? ¿Y este lo sabes? ¿Yo? Sí, sí. ¿Qué te has robado? ¿Es la lancera y el puto a casa? ¿Qué te has robado? Lo dije públicamente, que lo que viene ahora no es esto. ¿Qué? ¿A ver? ¿Por qué? ¿A ver?